Hola, mi nombre es Oscar y este es el canal de Woodchoice. El día de hoy, como podrás ver ahorita en pantalla, tenemos aquí una tabla que está hecha con pino blanco. Si ves que este patrón, la verdad es que cuando la lijas no se ve de esta forma, pero este patrón que alcanzas a observar aquí, es una tabla bastante grande, es de 60 por 30 centímetros y tiene 3.5 centímetros de espesor. El patrón que ves aquí, si bien parece caprichoso, cuando la lijas no se nota, no se alcanza a distinguir, pero cuando pones el aceite mineral empieza a tomar forma. Obviamente tuve que hacer ciertas pruebas para verificar que tuviera distintos tonos la madera y poderla acomodar de esa forma. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta? Esta ya la había realizado porque es una prueba que estoy haciendo. Propiamente el pino, pues es bueno en general para hacer tablas de picar, no dura mucho, ese es el problema, que es muy suave. Entonces hice una prueba con esta para ver cómo funcionaba y posteriormente pues la voy a tratar de hacer en maple y a lo mejor con combinación de nogal para darle un contraste muy fuerte. El detalle es que esas son maderas preciosas, son maderas caras, entonces un error, pues bueno, aquí ya corregí todo lo que tenía que hacer y pues bueno, ya vi que funcionó. Ahorita con esto que tengo aquí voy a hacer una de 30 por 30 centímetros, es más pequeñita. También voy a hacer una prueba porque necesito ver unas cosas de profundidad y de acomodo de las piezas. Entonces estas las numeré, están numeradas y las numeré precisamente, te repito, no se alcanza a ver, pero sí tienen una pequeña diferencia, sobre todo en el tono de las maderas. Entonces cuando coloques el aceite mineral sí se va a alcanzar a ver. Te repito, esa es una prueba que voy a hacer, pero este tipo de tablas es a lo que le llamamos con el grano expuesto, con el grano hacia arriba, que es la parte más eficiente para que resistan los cuchillos. Ahorita vamos a ver, como me han preguntado, cómo hacerlas. Son más gruesas, tienen que ser más gruesas. Y pues vamos a ver el paso a paso para que veas cómo se realizan estas tablas en cualquier tipo de madera. En este caso vamos a utilizar pino, pero se puede utilizar cualquier otra madera. Ok, aquí lo primero es tener toda la madera perfectamente canteada y cepillada, y que esté perfectamente cuadrada, para que esto no tenga problemas, sobre todo a la hora que las unas unas con las otras, y tenga, pues más bien no tenga ninguna abertura en estas partes. Aunque la vamos a presionar, no quiero forzarla mucho, porque puede ocasionar que se deforme, y que los cuadros pudieran hacer algún tipo de ondulación. Entonces ese es el primer paso. Entonces las numeré para no tener problema con el acomodo, entonces vamos a pegarlas. Y acomodamos según el número que teníamos. Estas las coloco, es muy dura esta madera, es la que me sobró de unos bancos que pudiste ver en algún momento. Ok, ahora vamos a colocar el pegamento, ya que las tenemos ordenadas, levantamos las primeras. Vemos que no tenga algún material en la superficie, y listo. Algo que noté, fíjate, es que voy a quitar el del centro, porque me está dando problemas, parece estar más alto que los demás, entonces voy a quitar el del centro y lo pondré al final nada más para presionar. Eso es importante porque, de otra forma, tus tablas pueden no quedar bien alineadas. Perfecto. Voy a poner en todas, en una cara, en esta no, porque esta es la que le va a proporcionar el pegamento. Vamos a ponerlas, cuidando que no se desalineen. Se va a levantar por el mismo pegamento, pero ahorita nomás las voy a presionar un poco. Como te comento, se empiezan a desalinear. Apretamos parejo, para que no se vayan a mover. Estas tablas de refuerzo, te comentaba, son de madera muy dura, entonces, para no deformar la madera. Ahora vamos a poner otros sargentos al centro. Se pone uno por arriba y por abajo, precisamente para evitar que se pueda pandear, entonces, para que ejerzcan la misma fuerza. Listo. Ahora hay que dejarla secar. Yo la voy a dejar secar, más o menos, unas 24 horas, para que no tenga problema. No es necesario tanto, pero prefiero hacerlo así. Y regresamos ya con el aplanado final. Bueno, ahorita ya debe estar seca. Vamos a quitar los... Los sargentos o las prensas. Ahora los sargentos de tubo. Y aflojamos estos. Vamos a verificar que haya quedado... Está muy parejita. De todos modos, le vamos a dar con el cepillo, porque está lastimada en estas partes por la presión que se hizo. Y pues vamos a quitarle el exceso de pegamento que tiene ahí. Ahora sí, ahorita vamos a dimensionarla para que me dé el ancho del cepillo, porque esta es más larga. Debe tener, más o menos, estas miren 6 centímetros. Debe tener unos 38 centímetros aproximadamente, entonces la tengo que rebajar a 32 centímetros. Y posteriormente introducirla al cepillo para ya dejarla perfectamente lisa. Debe tener unos 30 centímetros de tubo de tubo de tubo de tubo de tubo de tubo de tubo. Debe tener unos 30 centímetros de tubo 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 ¡Gracias! Bueno, aquí ya está. La marqué de esta forma para no perder la posición, por si se me llegan a revolver o por alguna razón. Entonces ya está marcada así. Aquí estaba una pieza larga, aquí está la otra, aquí está otra, otra y otra. Entonces, si lo hacemos de esta forma, estamos haciendo una tabla con la cara, con esta parte. Que esta parte no es tan fibrosa, es más dura. Ahora, si lo queremos hacer con lo que es el grano, entonces tenemos que voltearlas, por eso las corté a esa distancia. Que en este caso aquí son 3 centímetros y fracción, por lo que voy a restar en el momento del cepillado. Entonces, para respetarlo, la pongo así. Las voy volteando. Y listo. Tenemos una tabla con el grano hacia la parte superior. Que te comento, esta es la forma más resistente, por lo que te había dicho en videos anteriores. Ahora, si te das cuenta, apenas, todavía no la elijo, imagínate cuando le coloque el aceite mineral. Ya aquí hay un patrón, son más oscuras las del centro, estas dos, que las tres que están en los costados. Esta la recortí un poquito para que me dé un patrón diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a voltear una sí y otra no. Ok. Ahí ya forma un patrón diferente. Lo tendrías que ver de muy arriba, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero ya tiene aquí unas formas. Dependiendo de cómo lo veas, en la parte oscura o en la parte más clara. Esto cuando le coloquemos el aceite mineral, pues va a cambiar bastante. Ahora, sí, no está simétrica, porque de los costados tiene treinta y tantos, 31.4 creo, y acá debe tener aproximadamente como 35, 34 centímetros. Eso lo cuadramos después para irle dando forma. Pero aquí ya tenemos la forma básica. Entonces, aquí nada más restaría pegarlas. Solo verificar que todas queden perfectamente bien juntas, que queden niveladas. Y le vamos a ir dando forma ya a esto, que es una tabla para carnes de 30 por 30. Bueno, aquí ya las tenemos acomodadas. Ya nada más las traspasé a los sargentos de tubo. Y listo. Entonces, vamos a colocarles unas maderas de sacrificio para que no dañe esta parte de la tabla. En las dos partes vamos a colocárselo. Hay quien cuando coloca pegamento le pone sal para que no se le muevan. No la he usado. Prefiero ahorita no usarla, a ver si no me meto en problemas a la hora de estarlas alineando. Pero vamos a ver qué tal. Aparte, tengo aquí unas tablas que es para evitar que se levante una con la otra. Aquí le coloqué de esta cinta transparente, que no se adhiera el pegamento. Aquí tengo dos de estas, precisamente para dejarlas lo más planas posibles. Entonces, vamos a empezar con el proceso del pegado. Gracias. 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 Y ahora sí vamos a presionar. Verificamos que no se muevan. Que no haya espacios. Y vamos a poner otra más. Y ahora sí vamos a dejar secar, ahora sí, una noche más. Bueno, ya que la dejamos secar por 24 horas, quizás un poco más, pero ya debe estar perfectamente fraguado el pegamento. Entonces vamos a quitar las barras superiores. Te decía que estas se las coloco para poder hacer presión sobre la parte superior e inferior. Para que no se, bueno, no que no se desalineen, sino que sea lo menos posible. Porque en verdad a estas presiones ya es complicado. Y como verás, pues el pegamento no hace efecto en la cinta transparente. Cojamos el de arriba. Cojamos estos. Quitamos los de, las que van a hacer presión. Y ahí está lista. Ahora nada más es quitar lo que tenga de exceso de pegamento. Voy a ponerlo al otro lado. Bueno, ahora sí habrá que pasarla nada más al cepillo. Para dejarla lo más lisa posible. Y empezar a trabajar en las dimensiones finales. Bien. ¡Vean a la cinta! ¡Vean a la cinta! ¡Vean a la cinta! ¡Vean a la cinta! Bueno, ahorita ya la tengo cepillada Ya está perfectamente plana Como te podrás haber dado cuenta en el video En la parte final de la tabla Al ser grano Obviamente pues Está en esta forma Cuando pega el cepillo Las navajas del cepillo van desprendiendo la madera Es por eso te comentaba que es importante Luego ponerles una de sacrificio aquí Para que no existe ese problema Bueno, va a existir Pero esa es una de sacrificio Y la vas a cortar posteriormente Te preguntarás por qué no lo hice Porque mi tabla me quedó más grande de lo normal Le puse creo que una línea de estas más Entonces me van a sobrar como 3 centímetros Y la tengo que dejar a 30 Entonces por eso no se la puse Pero normalmente se las pongo Para que la pérdida O la parte en la que se va a lastimar la tabla Sea en la tabla de sacrificio que colocamos Entonces ahorita Debido a que me excedí en las medidas Y la quiero yo de 30 por 30 La voy a tener que dejar simétrica Entonces voy a tener que empezar a medir Para que me quede perfectamente bien De los dos lados Entonces vamos con las medidas Y hacer los últimos términos Para ya empezar a hacer El perfilado de la misma Bueno, en esta parte En el ancho de la tabla Viendola ahorita que no está simétrica No tengo problema Aquí ya está perfectamente simétrica Nada más me sobran 2 milímetros de este lado Que son los que voy a rebajar Ahorita Entonces aquí me va a quedar de 30 sin ningún problema Aquí los da Sin ningún Sin ningún ajuste Ni nada Aquí nada más Y esta fue la parte que cuadré No sé si se alcanza a ver aquí en la Aquí le puse una flechita Para ver cuál fue el lado con el que había cuadrado Y esta parte está perfectamente cuadrada Entonces voy a rebajar de este lado Ahora el detalle viene con este Tengo para que el dibujo quede Del mismo tamaño aquí Tengo que calcular Los 30 centímetros Y cuánto le voy a cortar exactamente de cada lado Entonces vamos con eso Ok entonces para eso voy a hacer Las cuentas de los cuadritos Tengo 2, 4, 5 de este lado 2, 4, 5 de este lado Entonces mi centro estará aquí Entonces nada más marcaré 15 centímetros De un lado hacia el otro Y ahí es donde tendré que cortar En los dos lados 15 hacia acá Y otros 15 hacia acá Y ya me darían los 30 Entonces esto es lo que le voy a rebajar Y las dos van a quedar exactamente igual De los finales Entonces ya nada más vamos a hacer los cortes Apoyándome en este lado Que esta era mi base de referencia Voy a perfilar aquí Y posteriormente me iré con este lado Realmente me iré con este lado Y ahora Tnt Y ahora Y ahora Treg mode Y ya laul acción Y ahora Y ahora Y a la goma Que esta Yo которого Bueno, ya está lista la tabla, como te darás cuenta pues tiene casi el mismo espacio en esta parte, la más pequeñita, que en esta. En realidad te voy a ser sincero, es un milímetro y medio más que tiene de este lado y te voy a decir porque estoy desde hace mucho tiempo pensando en hacer un video de eso porque es verdaderamente importante y estas son las medidas. Cuando tú utilizas medidas, cuando tú utilizas sistemas de medición, aparatos de medición, si empiezas con uno, terminas con ese. Así de simple, no utilices ningún otro. Tienen variaciones entre ellos mismos y aquí te voy a dar el ejemplo. Decidí hacerlo con esta regla con la cual llevo mucho tiempo trabajando y verás que lo he hecho en varias ocasiones, en algunos de mis videos. Pero bueno, a final de cuentas puede medir más o menos, pero el chiste o el asunto aquí es que utilices un patrón. Entonces este se vuelve un patrón de 30 centímetros para mí y así lo voy haciendo. Sobre todo en cosas pequeñas, pero tiene un detalle. Si nos damos cuenta y yo mido aquí, voy a borrar esta anterior y esto va a ser rápido, que no tiene mucho que ver, pero es para que veas la diferencia. Voy a marcar 30 centímetros aquí, pero si agarro mi cinta métrica y mido en esta parte, verás que hay una diferencia de 2 milímetros entre una y otra. Entonces, si brincas de una a otra para hacer diferentes mediciones, ya te puedes imaginar el desastre que se va a hacer el trabajo que estás haciendo. Entonces, para serte sincero, si yo la coloco aquí, aquí mide 30 centímetros según mi regla. Ya, perfecto, ya quedó de 30, pero cuando yo mido en esta, resulta que mide 29.8. Entonces, pues eso es lo importante de utilizar una sola cinta métrica. Esta sí es la única que vas a ver que utilizo. En realidad, te repito, es un patrón, no me interesa si es exacto o no, porque esta la uso para todo. Nada más me fijo que esta parte no esté, vaya, muy floja. Digo, están flojas, pero lo que me refiero es que luego se van aflojando estos pequeños remaches que tiene aquí y se van haciendo problemáticos. Entonces, ya me di ahorita 3, 4 reglas diferentes y esta es la que no sirve. En realidad no sé ni por qué la uso, entonces esta se va a la basura. Y nos vamos a quedar con las otras. Entonces, quedó de 29.8 centímetros, debido al error que tiene que me regla. Afortunadamente, lo hice con la misma y quedó totalmente cuadrada. Entonces, nada más quería hacer un apunte en cuanto a las mediciones. Entonces, ahorita vamos a seguir con los otros pasos, que es perfilarla, hacer el agujero en esta parte para que existe una forma de que la puedas levantar. Y si la vas a hacer para picar, obviamente puedes no ponerle el canal que lleva aquí. Si la vas a utilizar para carnes, es bueno que le pusieras un canal en esta parte. Entonces, ahorita estoy pensando en cómo hacerla. Yo creo que la voy a hacer para carnes esta, entonces le voy a hacer el canal en esta parte y la voy a perfilar en las partes de abajo. Vamos con eso. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya la tenemos totalmente lijada, ya está perfectamente lisa. Le di una sopleteada para que se le quede lo menos posible del polvo de la lijadora. Como verás, pues el patrón se nota ahí, se ve poco, pero ahorita vas a notar el cambio cuando se le coloque el aceite mineral. Vas a ver que se va a volver mucho más notorio el patrón que tiene aquí. Hay que ponerle unas patas, unas gomitas aquí, 4 con 4 va a ser suficiente, sus agarraderas para poderla levantar. Esto es básicamente lo que es una tabla con el grano expuesto. Te digo, estas son más eficientes para cortar el cuchillo, por lo que te explicaba en un video anterior donde hablaba de las tablas de picar, que es como se va abriendo, tiende a cerrarse la madera y duran más. No se ven tanto los rayones, aunque se van a ver, digo, pero no se van a ver tanto como si lo hicieras en el canto o en la cara de la misma tabla. Entonces, ahorita nada más falta ponerle el aceite mineral, posteriormente nada más sus patitas y ya está lista la tabla. Entonces, te digo, básicamente no se ve gran cosa, pero ahorita va a resaltar bastante con el aceite mineral. Bien. Gracias. Bueno, ya está lista la tabla. Le di dos sumergidas, por decirlo de alguna forma, de aceite mineral. Normalmente la sumerjo entre 6 y 10 segundos aproximadamente, la dejo que escurra totalmente, me espero 6 horas y vuelvo a hacer el mismo proceso. Y ya espero que se seque ahorita, no han pasado las 6 horas de la última capa que le puse. Pero bueno, ya está lista. La verdad es que pensé que se iba a ver más, que iba a hacer más contraste los colores de la madera. Espero que cuando se seque un poco o lo absorba ya de forma adecuada se note un poco más. Pero la verdad es que sí, pensé que se iba a ver más. Se alcanza a ver perfectamente, pero no como me imaginé que pudiera haber quedado. Pero bueno, sí se nota ahí el dibujo, el patrón que tratamos de hacer. Y pues bueno, esto ha sido el video para mostrarte cómo se hace una tabla para carnes con el grano hacia arriba, con el grano expuesto. Que es la forma, repito, más eficiente para que los cuchillos no dañen tanto la tabla de picar. Tienen que ser gruesas, te digo, estos son 3 centímetros y medio, la puedes hacer hasta de 4. Pero pues dependiendo del ancho que tú elijas, va a tener que ser más larga la tabla cuando las pegas en la primera opción que hice. Todos los travesaños que tenía los vas a tener que hacer más largos porque obviamente las piezas van a ser más anchas. Entonces, esto ha sido todo por ahorita, nada más me faltan las patas, se las voy a colocar después. Pero básicamente aquí terminamos con la tabla para carnes. Si te gustó el video, dale en suscribirte y recuerda activar las notificaciones porque estaremos haciendo cosas que puedan ser de mucha utilidad ya sea para tu casa o para tu taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!